hola buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy bueno volvemos a estar aquí para volver a abrir cajas malditas como como ya hicimos en el vídeo anterior donde abrimos aquellas dos cajas hoy toca abrir tres cajas malditas que son de un amigo nuestro y bueno para abrirlas y valorar a ver qué ha salido pues como lo tenemos de invitado a bruno un conocido del canal no lo habéis visto bueno muchas gracias por el invitarme este grandísimo canal es el mejor que has visto también es que si no me puedo quejar o sea que nada muy muy satisfacido por estar aquí como se llena de orgullo y satisfacción sin estar aquí sí y como bueno bruno es aquello porque bueno me ha pedido estar aquí pero luego tenemos un invitado de verdad uno de los que dices este tengo ganas de que venga no como el bruno sorpresa o no sorpresa sorpresa nadie se espera quien puede ser es alguien es alguien que alguna vez ha estado incluso en algún vídeo hace poco no pero nadie se va a esperar quién es a ver si lo adivinan y el invitado es si esto está muy bien porque temáticamente las cajas están ambientadas no en matrix no y esto ya empieza a hacer un déjà vu no o sea esto es si estuviera aquí morfeo diría esto es un paio en matrix y es totalmente o sea y encima es un déjà vu doble porque el año pasado el invitado para abrir las cajas fue josep también o sea que es un fallo total en matrix bueno se cierra el círculo según como se mire habría que invitar a morfeo que lo explique bueno pues nada bueno las cajas las tengo yo a ver que yo he presentado porque el bruno le daba pereza ahora ya me cambio y bruno sigue tú yo solo quiero mirar y meterme con tus cajas como ya no ha dicho como ha dicho mario nos quedan tres cajas que son de javi de un compañero del canal que ya ha estado en algún vídeo pues recarimos un poco becario sí junto con la laura es con con sel es un poco becario en el buen sentido con cariño de los que no cobran y él estará contento de que procedamos a apertura porque tiene ganas de saber qué hay dentro y una semana esperando su casa básicamente ya una semana esperando a que hagamos este vídeo para que pueda jugar sea que estará contento cuando le diga lo que le ha tocado pues nada nos queda bueno yo no he comprado ninguna caja este año que estamos abriendo cajas y yo no he abierto nada vez estáis resistiendo la tentación pero yo he aguantado porque más que nada no tengo espacio antes tendría que comprar una estantería y antes tendría que reformar la casa para que me cabiera una estantería prueba y porque no has planteado comprarte otra casa nueva más grande también pero antes tendría que ahorrar mucho y poderla comprar que también es otra cosa pues nada nos queda una caja azul y dos rojas en el último vídeo abrimos dos cajas azules vamos a abrir vamos a empezar por el azul y así acabamos la serie de cajas azules y luego ya seguimos con las rojas si os parece recordamos que abrú no le tocó una caja maldita y una cajita maldita la versión infantil de las cajas maldita maldita bueno pues a ver cómo saldrá esta esta pobre javi javi no tiene no tiene niños o sea que no es un infantil pues nada se tendrá que comer con patatas bueno que te lo regale a ti pero un infantil caerá seguro sí porque en 2021 no había tantos que hay algunos de vez en cuando pero ahora parece que hay infantil es guay el coco loco está en la lista de juerga está guay bueno a lalex le gustan estos de habilidad si los de habilidades suelen gustar sí bueno yo no tengo una lista de javi javi no se hizo una lista en lo que sí que quiere que le caiga es el tawantinsuyo porque jugamos hace poco echamos varias partidas le gustó por temática también entonces el único que espera es que le caiga el tawantinsuyo se ha comprado tres cajas para que le caiga el tawantinsuyo bueno es bueno solo puede salir en azul el tawantinsuyo este no creo que en la roja ahora no sale espérate a ver mira voy a mirarlo a ver un segundo no está en azul es verdad está el azul pues esto tiene una oportunidad bueno si no sale si es verdad es verdad pero compro dos rojas porque había más colos que le gustaban pero ahora no me acuerdo cuáles yo sé que el que más era el tawantinsuyo ahora vamos a ver no miro eh no miren los dos papeles no miro, no miro, no miro, a ver, cierro los ojos es que no nos gusta torturarlo y la caja, ah, vale si me da igual, es la misma camiseta y la protección, no nos ha sacado espera, espera, ahora voy ahora, ahora ah, vale, es que sin cartón, claro a ver, estoy tocando por aquí a ver, pipermin pipermin no está pero me vuelo el primero que es un cartaventura el mismo, el mismo el mismo además y eso es que os haya tocado la misma caja, ¿sabes? tú, pero el, el, ¿cómo se llamaba? ¿qué se llama? el que hace los juegos, el algoritmo, eso el algoritmo aquí muy mal, ¿eh? bueno, pero, ¿la habéis comprado todas las cajas juntas? sí, las cinco se compraron juntas o sea, que aquí el algoritmo muy mal, ¿eh? mal por el algoritmo, ¿eh? bueno, nada, a ver, igualmente es de Javi por lo cual, él, si no lo ha jugado, pues mira pues bien por él, ¿no? a ver, espera vamos a hacerlo así que se vea, ¿no? ahora, ahora, ahora otro, otro, otro y aquí todos los nombres también que si no, no se ve bien bueno, este era el único que podía deducir por el tamaño de caja a ver este, no sé, ¿está bien o no? está al revés justo tal vez este le gusta la cell o, no, ¿le gusta o lo tenía dos veces? tenía dos veces, no no, uno que lo tenía que lo ha estrenado ahora hace muy poco que lo llevó al local, creo parece el Tocaido parece el Tocaido vale, sí, sí, sí efectivamente, pues sí, tienes toda la razón mira, justo me lo dijo el otro día que fue con la que jugué el fuego y piedra y, sí, a ver bueno, en su momento escuché buena crítica del On Tour y, pero sí que es verdad que temáticamente a mí no me llamaba mucho pero, bueno, no sé sí, es que parece el Tocaido, ¿no? es el juego del Tocaido es hacer la ruta por ahí, ¿no? por Estados Unidos sí, hacer la ruta por Estados Unidos eres un grupo de música y vas recorriendo Estados Unidos bueno ah, también tiene el Tocaido también tiene la portada así blanca, ¿no? sí pues nada otro más sí, por lo que veo este es bastante habitual el On Tour a ver ¿y lo probó Javi o no? el On Tour no, 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 no lo hemos jugado no, no, no lo hemos jugado ¿qué más, qué más? tiene que estar Javi aquí también ostras ostras yo tengo el libro de esto para mi hija mi hija este es para la hija de Marius igual, ¿no? igual hace tiempo ya, ¿no? pero tiene los libros sí que los tiene es el típico libro el libro es un libro este este lo conocemos tú y yo porque el otro día vi a alguien que los sacaba y no tenía ni idea no les sonaba de nada bueno, a ver lo voy a mirar porque ah, vale lo que no sé de qué va el juego el libro sí que tiene el libro y se lee las historias de las diferentes pero no sé de qué va el juego la temática es guay para peques porque descubren no descubren niñas que fueron rebeldes y tal a la mecánica pues ya lo sé sí a priori sí no tiene mala pinta pero claro es para Javi entonces Javi que no tiene hijos no sé si le va a encajar mucho pero bueno ahí está ahí está cámbiásele por el cartel de venturas no, que ya lo quiero a lo mejor lo quiere tener doble para jugar va, siguiente siguiente a ver joder en la portada tiene dados en la portada tiene dados y un número muy grande el ruta 66 sí ahí está madre oye el algoritmo el problema es que jugamos en el mismo grupo de juego entonces claro en la misma caja además ¿no? esto entonces salió en la misma caja en el anterior vídeo sí, sí ya llevan dos iguales en esta caja que en la anterior sí el algoritmo muy mal de momento vamos mal con el algoritmo bueno a ver si se ha tocado uno duro al menos tendremos que que picarle no no sé cómo decirle en castellano darle una colleja o qué darle una collejilla al señor porque esto no puede ser a ver este lo vamos a poner así a ver venga a ver siguiente martín gualas martín gualas novedad este es nuevo este es nuevo acaba en trail trail este es nuevo este salió hace poquito tiene el trail es el martín gualas hostia que portada más fea madre mía a mí me gusta siempre un poco lico irlandés pero hay bastantes 2021 o 2008 a ver mírate la dureza mario por ahí 283 la toca una caja flojilla es la implementación de uno viejo y ha salido nuevo la implementación de tiner's trail sí muy bien bueno 14 años de unos 5 jugadores 90 minutos bueno pues Javi cuando veas esta es la caja que te ha tocado pero se la puedes cambiar por la tuya que elija total las dos son bueno sí no sé ya hablaremos de cambios porque no sé bueno pues pues nada vamos a por la roja de mientras invito a a todos que estéis viendo el vídeo a ver qué opináis a ver qué os ha parecido esta caja igual podría ser más chambrado de juegos yo creo que ya solo podemos ir hacia arriba las cajas rojas tienen que ser más buenas la primera azul la verdad es que la que está mejor pero tampoco digamos en comparación nos parece muy buena la primera claro a ver tenía con sus cositas pero vale este va a por la roja venga por la roja vale dame el segundo devuelve la que no te ha gustado algo y las devuelves un segundo a ver si vamos para arriba esta última ha sido el algoritmo señor algoritmo algoritmo perez que trabaja aquí ya no van a haber repetidas porque no es la primera roja que abrimos así que si sale aquí repetido ya es que ya estoy aquí venga va adentro a ver hombre como salga otro juego repetido lo puede ser porque son listas diferentes mira sí pero en los Carta Aventura están hay uno que está en la roja serán diferentes serán diferentes pero ostras que yo ya tengo bueno es verdad que estás dejando ya pero yo espero que no caiga en ningún Carta Aventura porque el Carta Aventura se lo dejo yo me he fijado que todas tienen algún toque ¿verdad? todas tienen algún toque de algún viaje que se ha llevado por camino ¿verdad? pequeñito pero las anteriores están bien a un pequeño toquecillo se ha llevado por camino todas también puede ser que haya sido en mi coche puede ser no lo sé en tu coche no me las han dado directamente en casa vamos a ver venga es divertido esto además con la seguridad de que no pringas tú es una cosa es que no va a tocar una Arnova ni el Content Grail porque solo estaba en el azul ahora si sale muy buena te arrepentirás de no haber pedido una roja Arnova y el Content Grail eran los tochos en azul y en la roja en la roja mira te lo voy a decir Winspan Winspan no es como comparar vamos mira en la roja estoy viendo esta corrosión por ejemplo que es durete ya pero el Content Grail ¿cuál es? el Content Grail está en el azul no pero el de la caja roja el Content Grail de la caja roja ¿cuál es? no hay ninguno no lo veo no lo veo pues un poco yo voy a comprar el azul también creo yo no lo sé parece más tentador el azul a ver estoy viendo el Charterstone el Daimio que también es un poco durete Charterstone yo te excomulgo el Golem también es durete el Golem ya lo tiene ya lo tiene sí, sí sí, correcto el Terraforming Mars también está uno de cada uno de cada 700 bueno está en la lista cuenta la leyenda que a uno le salió cuenta la leyenda que en el octavo día el octavo sol cuando la caja se abrió mira hacia el sol mira hacia el oeste a ver si las somas andan con un Terraforming Mars procedo eh procedo eh espera 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 que no puede que no puede que no puede para primero la camiseta ¿vale? eh eh un momento un momento un momento un momento la misma ¿no? no es caja roja tiene que ser diferente porque es roja pero también Matrix también Matrix sí las dos son Matrix ah vale aquí hay una cosa la pastilla roja y la pastilla azul hay una especie de bolsa ah mira sí tienes una bolsa para comprar una bolsa tío para llevarlos para comprarlos infantiles pues muy bien ¿no? el logo en pequeño el pequeño no se nota pero en grande la gente habla de más que oca pero ojo eh hombre o sea más que oca es insuperable eh no pero este grande pues bueno me sigue gustando más que el de más que oca y la bolsa ¿por qué? pues que además se ríen además es como que no 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 lo pensamos cambiar como claro que no no encontremos nada más feo y no yo soy fan el papelito me gusta ver el moncardear a ver bueno vamos allá a ver este el primero ya pesa eh a ver ah este dice que es bueno ¿no? este bueno salen modelos Bruno es Trevichek es Trevichek es Trevichek ojo o sea chicas paseando por pasarelo Fred aporte ¿no te suena? este se hablaba bastante ¿no? se habló ¿no? pero Trevichek es ahora bien ¿no? Trevichek tercera edición ojo a ver pureza a partir de 10 años 90 120 minutos 2-4 ostras 3-56 no está mal 3-56 bueno bueno a ver Javi es un amante de los pueblos billetes y también le gustan las mujeres le gusta el vino ahora saca saca el viniculture y ahora ya tienes el Pascual y la iglesia ¿no? está así quizás hasta este concepto a ver vamos a por el siguiente va a ver uno pequeñito este de aquí ostras se caza mosquitos otra vez no casi casi ahora son monos ¿no? monos monkey vale bueno es que claro he notado esto en la misma casa en la misma editorial ¿no? sí sí Flying Games lo bueno es que entre los dos ahora tenéis la colección completa ¿sabes? podéis enfrentaros que eran camaleones tucanes y camaleones contra monos podéis haceros ahí un y con las figuritas hasta un juego de rol los podéis hacer ostras es que todas vienen con juego infantil ¿eh? sí claro no falla Next 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 rápido vamos a hacer como que no hemos visto nada a ver espera el Piper Min ¿no se llamaba? sí Min es bueno el primero Min Cooperative yo tengo dos y el primero es muy bueno para lo que tiene creo que claro vale lo que vale pero yo es que no sé ni qué son pues por ejemplo hay como minifichitas y ahí tienes pues desde un colocación de trabajadores a un a un movimiento de mercancías pues pero en tamaño pequeñico están muy conseguidos para llevarte uno del bolsillo para jugar por ahí como una especie de pequeños grandes ¿sabes? sí sí pero más pequeño aún sí más pequeño sí no yo escuché el otro el de caja verde este no lo sé sí el primero de todos está muy bien construyes tu ciudad pero dentro del tamaño que tiene claro pero te puede llevar el bolso el bolsillo siempre llevamos tres pero aquí habrá seis porque este es muy pequeño a lo mejor vienen seis ¿no? no creo yo he visto cajas con seis cuando son sí la de la Laura hostia este este qué este qué aquí sale cosas del espacio ¿no? es que no sé este es para ti ¿para quién? ¿para mí? sí este es para ti del espacio del espacio ¿no? ah de Martin Wallace 2,55 de dureza esta 14 años 30 o 90 minutos 1 o 4 jugadores aquí pone 60 minutos 1 o 4 jugadores pero bueno entiendo que será en función el número de jugadores claro como no es mi caja bueno pero me gusta más que las dos azules últimas por ejemplo sí ¿le gusta el espacio a Javi o no? pues no lo sé le da igual tiene las figuritas esas ¿no? que se ponen ahí como con el PS y los muebles no sé se ve chulo así estéticamente no sé bueno pues ya vamos a por el último último con la caja y también este pesa a ver ah este es el típico que está de oferta que lo rebajan un 50% un 30% bueno lleva una pista que a ti te gustan de plantas y cosas plantas cosas así jardines jardines ahí está ahí está gardenation este lo vi en mago hace poco lo vi en en mago también tirado de precio que cuando has dicho lo de tirado de precio me he acordado si es que me suele haber visto una oferta hace muy poco si si pues ahí está 5 juegos aquí 1 2 3 4 y 5 y a ver y el boqui y no sé gardenation eso no cuenta mucho eso ¿cuánto vale? 60 euros ¿no? los tres grandes ya valen 60 euros ¿no? bueno claro el precio 10 años 2-4 jugadores 60 minutos a mí este ya me hubiera gustado que me hubiera tocado si Javi si tiene plantas y animales ya te gusta puede que sea la mejor caja que ha salido en estas 5 cajas ¿esta? ¿sí? ¿no? puede ser no lo sé puede ser hombre el gardenation precio oficial 50 euros precio oficial lo que pasa es que lo venden lo venden muy barato ahora muy bien pues ¡hala! ¿otra caja más? queda una queda una si sale el Tentangrail no hay ninguno más supongo hay uno más si sale el Tentangrail en una caja roja cuando es del azul nos van a acusar de no pero si sale el Tentangrail en un azul y ahora hay mal juegos ¿no? no habría mal juegos no habría cinco juegos digo el uno ya está ¿no? mira yo si Álamo quiere cambiar si Álamo quiere cambiarme mi segunda caja por un Tentangrail ¿pero garantizan cinco juegos o no? sí cinco juegos sí creo cinco juegos y a veces he visto seis pero menos de cinco creo que no pues entonces si saliera el Tentangrail los demás sí serían todos wins ¿o qué? Cartaventura claro claro que 600 mil ah es roja ahora sí van a las rojas otras rojas ya todas son rojas ¿no? aquí quedan dos rojas ¿no? ¿queda una roja? ya hemos abierto dos ya llevamos dos es verdad eran dos rojas y una azul es que ven pidiendo otra porque queremos más aquí esto ya nos lo sabe poco las próximas las pedís vosotros pero queremos una caja aquello que digas wow wow todo el rato ¿sabes? que todo vaya hacia arriba a ver va esta tiene que ser Truca Navarro espérate espérate yo estoy tramando ahí una caja especial experter donde no hay fallo un juego solo un juego solo sin fallo tira hombre eso ha sido la de tira sería buena ¿eh? sería excelente la mejor caja de empresa del mundo mundial tú eliges el juego te lo pongo en una caja cerrada y te pongo un papel que pasa lo que te ha tocado solo un juego elegido por mí de una lista de uno Lord of Waterdeep con expansión o sin depende del precio ¿no? a ver a ver si me lo saqué venga la camiseta la camiseta la camiseta no me parecidía ¿no? las dos como que la misma sí no, pero digo de azul y la roja azul y la roja ¡ah! bueno, cambia el logo cambia el logo uno pone las letras y el otro sale muñeco creo a ver bueno, vamos allá venga, va a ver tiene un tamaño de caja tiene un tamaño de caja un poco raro ¡hostia! ¿qué pasó? es que nadie creía es que nadie creía es que nadie creía este por 5 euros esto está 5 euros lo ven wow está tirado de precio además este no quiere nadie este es el que todo el mundo huye no sé por qué no lo he probado yo tampoco pero tiene mucha manía este juego claro, es que temáticamente dices, hombre Wonder Woman temáticamente a mí me gusta Mundo Superhéroes pero se ve que como juego no sé todo el mundo habla tan mal ya, ya es probable que este hate sea infundado que realmente nadie lo haya probado y que todo el mundo raje por rajar pero rajar rajar el Bruno lo probará y podrá decir la opinión yo no sabía bueno si Happy quiere sacarlo y no se lo quiere vender claro que lo quedará sacar pero lo que yo no sabía pero tú crees que se va a poder vender la pregunta es con los precios que están por ahí es que vale 5 euros como no lo vende a 3 euros bueno como regalo como regalo como regalo a alguien que no te caiga bien hombre la caja tiene un buen tamaño o sea envuelto y tal queda presentable como regalo incluso sea algo que la otra persona sea un jugador entonces no bueno alguien que no que no haya jugado nunca un juego de mesa y que le guste de ser lo que yo no sabía lo que no sabía que era de maldito yo pensaba que era de teleditorial sí y tiene lo de Batman también y también habla en Maldo no porque es de la saga detectives hay aquellos que tienes que investigar crímenes ah así que me suena y son chulos pues venga va por el siguiente pero también lo cuentan de Saldo bueno pero este de Wonder Woman a mí me haría gracia ahora ya tenemos tenemos que ir hacia arriba caja pequeña se viene infantil ¿no? 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 ¿no infantil? no esto es de un deporte de estos de montaña ¿sabes? de Jodlomo no Jodlomo de Trashis Games bueno sí parecido pero maldito la mitad de una saga espacial que no es Star Wars Trek 12 ostras ni idea no lo había visto nunca este yo no lo conozco tampoco es Roll and Ride es Roll and Ride un Roll and Ride ah pues mira Mario este te podría encajar ¿eh? sí lo que pasa lleva dos juegos pequeñitos ¿no? o sea tiene que venir algo gordo ahora bueno hombre algo tiene gordo tiene que caer debería debería a ver vamos a parar por aquí ¿cómo se llama? solo Trek Trek 12 Trek 12 hay Maraya Amazonia no aventura hay Maraya este es el Maraya hay varios hay varios Trex 15-30 minutos de hecho años en adelante ¿no? 1,45 de dureza 1,50 jugadores este 1,50 mira este y si quieren jugar 51 que ya no hay más blog ¿no? no bueno normalmente yo nunca me junto con tantos a jugar es es como el el welcome ¿no? no hay límite de jugadores lo que te dé el blog ¿no? bueno vamos a para el siguiente ¿no? bueno va venga va a ver hay sobrecitos ¿eh? en el juego hay sobrecitos a ver a ver este repetido o no repetido pero no no tiene pinta de ser euro cachondo ¿no? sí este bueno voy a mirarlo a ver Zumpier Zumpier esto es horrible esto es horrible esto es horrible curas y señores medievales 3,80 3,80 3,80 bueno este es un direte a ver 2,4 jugadores a partir de hace años 60,120 minutos bueno este es el euro este es el euro el direte de la caja muy bien pues otro más otro más nos quedan dos a ver se ve en general la gente que vota yo creo que se van quedando rojos la caja roja a ver voy a coger lo siento Bruno pero bueno ¿qué vamos a hacer? varios que piensan bueno a mí es que no hay ninguna mira este este a mí me hacía gracia lo puse en una encuesta de estas de Truquilis pero no ganó ¿te acuerdas? a ver dale pista dale pista estaba yo en esa pista una encuesta de Truquilis de esas que puse un juego que me hacía gracia y nadie votó creo que solo voté es de un mundo que hay más juegos ¿no? algo así ¿verdad? algo así había un no sé sale en la portada como un trozo de tierra ahí ah Eriantis sí me hacía gracia probarlo este es verdad ahora que lo dices sí lo tenemos ahí en la encuesta sí pero nadie lo votó todos cuatro jugadores a partir de ocho años 30 metros de gracia o losetas sería entretenido hombre a ver la estética me mola la estética es chula bueno no es un juego duro es un juego más bien bueno ¿cuánto tiene dureza este? tendrá que un 2 sobre el 2 2 2 y medio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 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 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 12 12 12 13 14 16 14 16 16 16 17 17 19 18 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 en vosotros, de que si tuviera que quedarme con una de las todas las cajas que hemos abierto me parece una muy buena caja esta. ¿El ediante es infantil o cuela como juvenil para mayona? Yo creo que debe ser familiar. Sí, sí. El daimio es el durete. Más que el dom. El dom era durete, ¿no? Yo me atrevería a decir que sí. Porque este... Me lo estuvo mirando en su momento y se ve que el tema de asimilación de instrucciones es complejo, ¿eh? Es complejo. A partir de 14 años... A ver... Aquí más datos. 1-4 jugadores... 3-11 de dureza, 3-11 tiene. 3-11 el daimio. El dom tenía 3 y pico, ¿no? 3-80 habías dicho, ¿no? Sí, creo que tenía más. Ah, pues mira, pues este es más duro. Hostia, pero dos durotes... El trek tiene pinta es el Roland Wright con cositas, ¿no? Por si tiene los sobres... Sí, el Roland Wright, el de el trek, tenía como sobrecitos y cosas que se supone para abrir que también me parece curioso. Promete, promete. Bruno Catala, ¿eh? También. Promete. Sí, a lo mejor esta caja, a mí, esta caja es la que me ha gustado más. Yo creo que... Sí, sí. Yo también. Si Javi quiere valorar cambiarlo... Y en general las dos azules mejores que las tres rojas. Las tres rojas mejor que las dos azules. Las dos rojas mejor que las tres azules. Sí. Sí, casi me atrevería a decir que sí. Bueno, es que las dos azules del medio, digamos, la última del vídeo anterior y la primera de este, han sido flojitas. Han sido flojitas. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y es que esta es muy guay. Esta tú la ves ahí y te hace ilusión. Esta... Yo creo que los que nos estén viendo el vídeo, más de uno firmaría esta, ¿eh? Bueno. Yo creo que más de uno la firmaría, ¿eh? Yo la voy a ver. Ya te digo, tengo ganas de probarlo solo para saber si realmente es tan malo como lo pintan o si realmente es maníagra. Aunque fuera malo, los otros cuatro, da igual. Ya compensa, sí. Hombre, a mí, el... Claro, el Don Piar ese no lo conozco, pero el Daimio este y el Eriantis, estos me llaman. El Trek, yo creo que me podría gustar porque es Roland Wright y tiene sobrecitos, que los sobrecitos me gustan y, bueno, no sé. Y cuando el Woban, pues no sé. Ya sabes, tienes que pegar de una roja. No, no voy a... Este año no voy a coger caja ya. Aún no he estrenado los juegos de la caja del año pasado. O sea que yo hasta que no estrené esos juegos no me compro. Mira, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 100.000 likes, el Mario se compra una caja de caja. Vale, wow. 100.000 likes, lo que quieras. O 5, con 5 también se conforma. 5 likes no. Con 5 likes, el Mario se compra una caja. 5.000 también, si quieres, porque hasta con 100 diría, porque no va... Ya está bajando. En nada ya han llegado los 5. No, 5 no, porque 5 podemos conseguirlo. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Decidnos en los comentarios a qué os han parecido las cajas, cuál os ha parecido la mejor caja. Y si queréis que Mario se compre otra caja, también dejadlo en los comentarios y así lo animamos entre todos. Y así tenemos otro vídeo con otro unboxing. ¿Qué os parece? Pero tiene que haber, lo que hemos dicho, 5.000 likes como mínimo, o 100.000, no sé cuántos has dicho. Bueno, pero si la gente deja sus comentarios y te lo pide, por favor, a ver, no os puedes decir que no. No puedes desfragar a tus seguidores. Sí que puede, sí que puede, sí que puede. Muy bien. Pues nada, vamos a ver más. Ánimo. Ánimo. Cuando vean la caja, cuando entren en casa la familia, vean 5 cajas. No, no. Sí, la familia ya lo sabe. Ya hace días que nacen por aquí. Está loco, está loco. Tú le has dicho que solo son dos tuyas, ¿no? Que las otras dos no son tuyas. Sí, son dos. Son los dos. Son los dos. Claro, tú primero, tú primero tienes las 5. Y claro, dices, 5 y dices, no, que es broma, que solo son dos. Y queda como más suavizado, ¿sabes? Ya está. Solo son 10 juegos, no son 25, solo son 10. O sea, nada. Bueno, pues nada, aquí dejamos el mega unboxing de las cajas malditas. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Si queréis aportar alguna cosa, pues déjalo aquí abajo. Solo ha habido una repetición al final, ¿no? Solo ha habido una repetición al final, ¿no? ¿Carta de aventuras? No, dos, dos. Bueno. ¿Carta de aventuras y el otro? ¿Cuál era el otro? Y otro, ¿no? Había otro. ¿El monkey? No, el monkey, no. ¿Cuál era? Ah, el Ruta 66. El Ruta 66. Ah, sí, el Ruta 66. Sí. Bueno, y luego, bueno, sí. Las dos cajas azules. Sí. Sí, sí, sí. Sí, de la misma. Vaya. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Gracias, Josep, por pasarte a saludarnos una vez más. Ya lo habéis previsto en el barrio de aquí abajo. Ya estaba todo. ¿Qué? ¿Qué? El color rojo era el bueno. Ah, sí. Teníamos que haber cambiado el azul y el rojo. Bueno. Pero no se puede. Creo que no se puede. Pues gracias por invitarme. Gracias. Me ha pasado Pimba. Un placer contar. El año que viene, con las nuevas cajas, se lo va a punto. El año que viene, no. Cuando Mario se compre la siguiente. ¡Ostras! Acabo de descubrir que se puede cambiar el color. ¡Ostras! Sí. Yo tampoco sabía. He ido a mirar si podía. Pero, ¿de qué color lo queréis? ¿Cómo decir? Podemos apostar también. ¿Cuál será la próxima caja de más lindo? Hizo una. Ha jugado con Matrix Rojo. ¿Qué le toca ahora al jugar? No sé. ¿Con las temáticas? ¿Con las temáticas? Yo creo que cajas temáticas molaría. Sí. Molaría mucho. Por tipo de juego o algo así. Lo que habías comentado. No sé si lo has comentado en el vídeo o lo has comentado fuera. Lo he comentado fuera. Yo sé una tienda, igual alguna más, que lo hace. Que hace que puedes coger tu cajita temática y con tus jueguecillos. Pues está bien. Está bien. En la lista. A ver si el Tito Ádamo ve el vídeo y toma nota. Y nada, y se hace unas cajas. Caja infantil. Así no nos toca más juegos infantiles. Caja euro. Caja familiar. Y si quieren una caja como esta, al que le guste, no es que quiero infantil, quiero duro, quiero un poco de todo, pues que se siga pidiendo de estar clara. A mí me mola vivir al límite, ¿no? Pues para una de estas. Sí. No, no, este estaría bien. Bueno, pues el año que viene, con las próximas cajas malditas, volveremos a tener aquí a Josep, seguro. ¿Es que se Josep? Segundo. A ver cuántas cajas de comprar uno. Si supera, porque año pasado fue, el pasado fueron dos. Yo me compré uno. Vale. Este año ha sido dos. El año que viene, tocan tres. El año que viene cero, porque me van a echar de casa. El tanto juego. Ya, no, te toca a ti. La próxima te toca a ti, Marín. Este año no se compró yo. El año que viene, te toca a ti, te compras dos. Y así vamos subiendo. Ya está. No, no, no. Y habrás ahorrado, ya te habrás comprado una casa nueva. Sí, sí, sí. Sobre todo ese espacio. Tengo que comprar espacio. O vender juegos, pero es que me cuesta. Le cojo cariño a los juegos, ¿sabes? Y luego me cuesta venderlos. Bueno, si queréis que Mario se venda alguno de sus juegos, déjalo en los comentarios también. Sí, al final haré todo lo que diga la gente en los comentarios. Nos diremos al público. Si queréis que mañana desayunen cereales, le ponen las cosas. Haremos una encuesta para ver el desayuno de mañana y, bueno, iremos tirando a partir de ahí. Pues ya está. Pues bueno, nos enrollamos más. Que siempre nos enrollamos. Gracias, Josep. Gracias, Marius. Y nos vemos en otra ocasión. Hola. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.